perdida A-S-M-R perdida A-S-M-R perdida A-S-M-R perdida A-S-M-R perdida A-S-M-R perdida A-S-M-R S M R A S M R A R S M R A S M R A S M R Perlita 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 A S M M R Perlita A Perlita A S M R Perlita Perlita A S M R Perlita A S M Perlita A S M R Perlita 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 M is R Perlita 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 A S M R S M Perlita Perlita A S S M R Perlita Perlita A S M R Perlita A S M R S, M, R Perlita A, 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 S, M, R Perlita Perlita A, S, M, R Perlita A, S, M, R Perlita Perlita A S M L G